En Proverbios 3, versículos 5, 6 y 7, fíjate de que vale todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Este es un consejo para los jóvenes, fíjate, o sea, pon tu fe, pon tu confianza en Dios. En segundo lugar está diciendo de todo corazón, o sea, la religión como siempre les he enseñado, la religión es un medio para armarnos a Dios, ¿me entiendes? La religión es un lugar donde nosotros, pues yo creo que la mayoría conocimos a Cristo en esta iglesia. Yo creo que la mayoría de ustedes entregaron su vida a Cristo en esta iglesia y se bautizaron en esta iglesia. Son muy poquitos los miembros de esta iglesia que vienen de otra iglesia que han sido bautizados en otra iglesia. O sea, son muy, muy, muy pocos los miembros de nuestra iglesia que han sido bautizados en otra iglesia. Casi todos, la mayoría, el 90 o más del 90 por ciento, han conocido a Cristo como Salvador personal en esta iglesia y han sido bautizados por nosotros en esta iglesia, o sea, por James y por mí. Ahora, algo muy interesante es que la iglesia es el medio donde nosotros podemos armarnos a Dios, pero no es la salvación, no es lo máximo, ni es lo perfecto, ni nada de eso. Simplemente la religión la formamos nosotros, como seres humanos nos afiliamos, nos agrupamos a la religión que creemos, pues que es correcta, ¿me entiendes? Y que satisfacen las necesidades espirituales de nuestra vida y que ayudan al crecimiento espiritual de nuestra vida, de nuestra fe, de nuestra vida cristiana. ¿Me entiendes? Es una religión nada más. Pero lo interesante en todo esto es de que la religión no tiene sentido si tú y yo no dependemos de Dios. O sea, la religión no tiene sentido si tú y yo no tenemos esa fe. Por eso puedes ir a cualquier religión del mundo, pero si tú no tienes una fe en Dios, pues de nada te sirve. ¿Me entiendes? Puedes tener en la cabeza mucho conocimiento bíblico y como dice la gente, puedes conocer la Biblia al revés del derecho, pero si no tienes una verdadera fe en Dios, ¿de qué sirve? No, de nada. Por eso, Proverbios 3, versículo 5 dice, fíate de Jehová. O sea, fíate, confía. ¿Qué es la palabra confiar? Fe. Fíate de Jehová de todo tu corazón. O sea, si vas a buscar a Dios, búscalo sinceramente. No busques a Dios de los naves para afuera. No busques a Dios nada más cuando se te ofrezca que tienes un problema o una necesidad. Busca a Dios de todo corazón. O sea, de toda tu fe. ¿Por qué? Porque Dios es verdadero. Este es el versículo 5. Otro punto importante dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Prudencia quiere decir, raciocinio, experiencia en la vida. Esa es la experiencia. De acuerdo a los años que tenemos en esta vida, de acuerdo al sufrimiento o a las bendiciones, esa es nuestra experiencia. Todos ustedes, la mayoría, han pasado experiencias de diferentes problemas, de muerte de un familiar, de enfermedades, accidentes en el trabajo, fama de trabajo, falta de dinero. Todos hemos pasado por diferentes etapas en la vida. Y esas se llaman experiencias. Y esas experiencias las transmitimos o las pasamos a nuestros hijos, a nuestros familiares, para que ellos reciban un consejo de nosotros. Cuando alguien tiene un problema con migración. Vamos a poner ejemplo de migración. Cuando alguien está teniendo problemas con migración, ¿qué es lo primero que decimos nosotros? Cuando un familiar, un amigo, que dice, ah, busca a ese abogado, ese abogado es bueno. Y hay una gente a buscar a ese abogado, ¿por qué? Porque el costo le está recomendando a ese abogado. ¿Me entiende el punto? Aunque ese abogado quizás no va a hacer nada con tu caso, porque el caso de la otra persona es diferente. Pero ya tienes una experiencia. Prudencia, eso es prudencia. Prudencia quiere decir mirar, cuidar los pasos que vas a dar, las cosas que vas a hacer. Eso es prudencia, que en otras palabras quiere decir cuidar, cuidar. Cuando tú ya tienes cierta experiencia en la vida, entonces lo que tú vas a hacer es tener cuidado con lo que vas a hacer. Por eso dice, no te apoyes en tu propia prudencia. No diga, yo ya sé cómo lo voy a hacer, yo ya sé cómo lo voy a hacer, yo ya sé. No, no te apoyes en yo ya sé lo que voy a hacer. No, dile, Señor, yo tengo un problema, pero si tú me ayudas, yo quiero pasar este problema y terminarlo de esta manera. ¿Estás de acuerdo conmigo? Señor, ¿tú crees que esa es la mejor salida o solución al problema? O sea, cuéntale a Dios tus problemas para que tú cuando resuelvas tomar la decisión, para terminar el problema, sea una decisión correcta. ¿Estás entendiendo el punto? El versículo 6 dice también, reconocelo en todos tus caminos. ¿Cuántos caminos hay en la vida? No sabemos, no sabemos cuántos caminos hay en la vida. Hay el camino, supuestamente, de la felicidad, hay el camino, supuestamente, del dinero, el camino de tantas cosas que hay en la vida, caminos de tantas cosas, de fracasos, de experiencias, de lágrimas, de victorias, o triunfos sobre problemas, sobre dificultades. Hoy, estos jóvenes han terminado la high school, es un camino de educación en la high school. Sigue otro camino, el camino del colegio, de la universidad, o del trabajo, o de los dos, del trabajo y de la universidad. ¿Me entienden? Hay muchos caminos, Proverbios 14, 12, que dice el sabio Salomón también, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin, son caminos de nuevo. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, entonces jóvenes, hermanas, hermanas, tengan cuidado cuando usted habla, y cuando usted dice, ¿quiere este camino? Voy a agarrar este camino. No, ¿hacia dónde llega el camino? Por eso dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin, es camino de muerte. Entonces, voy a agarrar una cerveza, voy a agarrar una droga, voy a agarrar esto, voy a agarrar lo otro, al cabo no me va a hacer daño. El camino parece bueno, pero al final es, muchos jóvenes o muchas personas que usan droga están en el panteón. Muchos jóvenes o muchas personas, hombres y mujeres, que han usado droga, o al pueblo vicio, ¿dónde están? Y metidos en una cárcel. El camino parecía bueno. ¿Me entienden? Parecía bueno. Pero estando en la cárcel, o en el panteón, ¿qué vas a decir? No era bueno. ¿Me entienden? Hay que tener cuidado, por eso dice, reconócelo en todos tus caminos. O sea, que donde quiera que usted vaya, que el nombre de Dios siempre vaya con usted. Que los ángeles de Dios siempre vayan con usted. En la mañana que usted se arranca para su camino, el camino para su trabajo, para el cual diga, Señor, en tu nombre, yo voy para allá. Señor, en tu nombre, cuida. Señor, en tu nombre, yo me encomiendo. Señor, en tu nombre, protégeme. Protégeme, mi familia. O sea, póngase en las manos de Dios. Bendiga su camino y bendiga el camino de su familia. Por eso dice, reconócelo en todos tus caminos. Y Él, sea Dios, enderezará tus veredas. Si hay caminos chuecos, hay vereditas que algunas veces decimos atajos. O sea, si por aquí me voy salgo adelante, pero muchas veces el camino es más lento. O va la gente caminando más despacio. O sea, por querer avanzarla, vas a desgastarla. ¿Me entienden? O sea, te desbarata el carro y luego, pues no pasa gente por ahí que te ayuda. Como por el camino grande. ¿Me entienden? De punto, hay caminos que al hombre le aparecen rectos, pero a su fin son caminos de muerte. Y Él dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hay caminitos chuecos en nuestra vida, hermano, que tenemos que enderezar. Nos gustan esos caminitos chuecos. Porque supuestamente nos sentimos muy hombres, muy machos. Porque podemos mandar a la mujer, doblegar, humillar a la mujer, matratar a la mujer, tomar, gritar y esto y lo otro. Son caminos chuecos que al final de cuentas te llevan a la desgracia, al fracaso. Busca el camino correcto que es el camino de Dios. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino. ¿Ok? Dice, el 7, no seas sabio en tu propia opinión. O sea, no te creas sabio. Hermano, jóvenes, aprendan a oír el consejo de los viejos. Aprendan a oír el consejo del papá y de la mamá. Júntense con gente mayor que ustedes. Yo en mi vida, les he comentado algunas veces, siempre Dios me ha rodeado de gente grande de edad. ¿Verdad? Como pastor, he tenido el apoyo. En Bromby, tengo hermano Sosten en Villarreal, ya que estuvo conmigo. En Luz, ir a entregar a Bromby, estaba hermano Ramón Moreno. O sea, personas grandes de edad, con las que podíamos platicar y oír el consejo de ellos. Aquí, pues, está el abuelo. Estaba la abuela. Y ella me decía, venga a mi casa, me voy a hablar con usted. O sea, ya me hablaba. Y cuando platicábamos ahí con la abuela, yo tengo esto, yo creo esto, yo creo esto. Entonces, oigan los viejos, no los traten como tontos, como que ya están pasados de moda, como que eso ya no saben.